El Dr. Ramón Morissetti, Director Provincial de Salud Pública, expresó este fin de semana que al iniciarse la temporada ciclónica, a causa de las lluvias se puede incrementar la producción del mosquito que provoca enfermedades como el dengue y la chikungunya, por lo que llamó a la población a tomar las medidas que sean necesarias para evitar cualquier enfermedad. Sí, a propósito, el primero de junio comienza lo que es la temporada ciclónica y eso implica que va a haber aumento de las lluvias en todo el territorio nacional y por ende en nuestra provincia de Duarte se pueden incrementar estas lluvias y lógicamente ayer precisamente estuvimos reunidos con el Departamento de Salud Ambiental para prepararnos ante esa situación, tomando en cuenta que después de las lluvias se pueden incrementar lo que es la reproducción del mosquito y sobre todo el que puede transmitir el dengue, zika virus, chikungunya, entre otros. Pero también después de las lluvias pueden aparecer o aumentar los casos de letospirosis, tomando en cuenta que las ratas cuando hay lluvias salen de su madriguera y lógicamente van a la parte seca o a la parte húmeda y las personas se pueden entonces contaminar y provocarle la letospirosis. Y de hecho ya estamos en una labor preventiva en toda la provincia de Duarte para que se tomen medidas a tiempo en caso de que se presente algún caso, sobre todo los casos con fiebre, para pensar no solamente en dengue, sino en letospirosis o cualquier enfermedad transmisible. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.